¿Qué es el periodismo de la ciudad? Pablo Simón y Roberto Verdugo se convirtieron en los grandes referentes del periodismo local y provincial. Se han ganado el reconocimiento de todos los ciudadanos, los queremos reconocer como periodistas y locutores por su responsabilidad profesional a la hora de abordar la información, destacando la entrega, el compromiso y la responsabilidad en ponerle el cuerpo a la noticia con gran empatía con el público. Es un honor reconocer y destacar la trayectoria de un gran hombre que nos dejó el año pasado, Jorge Quintana. Un gran profesional, ser humano, responsable, respetuoso, pero si hay una palabra que lo definió, fue la nobleza. Un ser noble y justo. Es por eso que hoy le hacemos este merecido reconocimiento. Esta profesión solo se hace con pasión. Es por eso que hoy valoramos la tarea que hacen e hicieron estos periodistas. Siempre con honestidad, con pasión, compromiso, ética y respeto. A todos ellos, en lo personal, les agradezco enormemente porque desde mi época de estudiante en el profesorado, todos los que hemos homenajeado los conozco y realmente soy un agradecido permanente de todos ellos. Como hemos dicho, 40 años de trayectoria no es poca cosa. El periodismo ha cumplido o cumple una labor fundamental en la sociedad. Es por eso que más allá del acto protocolar, más allá del diploma, más allá del reconocimiento, también es poner en valor a buenas personas. A gente que, como todos los seres humanos, con virtudes y errores, se equivocan. Pero lo que sí no me cabe duda es con la pasión con la que abrazaron esta noble tarea del periodismo. Ojalá la sociedad sanrafelina los valore en su justa medida, que de aquí en adelante tengan un merecido descanso, por lo cual han trabajado durante más de 40 años. Simplemente, gracias, gracias y gracias.